Multimedia Michoacán Es una integración integral y tenemos que hacer un conjunto porque reconocer a los pais de familia reconocer a los instructores de Guerrero Zacapo a los proyectores reconocer el talento de ellos mismos y las instalaciones propias también las que brindamos es un conjunto de bondades que tenemos que valorar muchísimo y ir creciendo en cada uno de ellos y el próximo lunes comenzamos ya con los sanitarios en la cancha Luna Gris que tendremos próximamente ya sanitarios ya públicos para toda la gente para todos los papás de familia que vayan a llevar a sus niños que nos vieran de una forma segura próximamente tendremos un centro cultural de eventos para que ahí se lleven a cabo los eventos de cumpleaños de todos los guerreritos Zacapo y nos estamos capacitando cada vez más para ir creciendo queremos ser los números 1 de la República Medellana Multimedia Michoacán